Hola, hoy voy a explicaros cinco actividades de memoria básica. La primera actividad de atención encontraréis una serie de letras en las cuales debéis localizar la letra T y la letra U. La T la tenéis que tachar y la letra U tenéis que rodearla. En este tipo de ejercicios es muy importante que se realicen siguiendo un orden. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayáis a tachar la letra T o a rodear la letra U tenéis que hacerlo de forma ordenada. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues bien de línea en línea o de columna en columna. Si lo hacéis de línea en línea, revisáis la primera línea y allí donde haya una letra T la tacháis. Pasáis a la segunda línea donde haya otra T la tacháis y así hasta finalizar todas las líneas. Y lo mismo si lo hacéis columna a columna. Primero revisáis la primera columna y allí donde encontréis T las tacháis. Pasáis a la siguiente columna y lo mismo donde encontréis T las tacháis y así hasta finalizar todas las columnas. Cuando terminéis con la letra T empezáis a rodear la letra U. Os aconsejo que no lo hagáis todo a la vez. Que primero tachéis las T y que luego rodeéis las US. O al revés. Que primero rodeéis las US y que luego tachéis las T. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Pero nunca las dos a la vez. Primero unas y luego otras. En la actividad número 2 de lenguaje tenéis que completar con letras las palabras. Si os dais cuenta, si os fijáis, a esas palabras le faltan letras. Entonces, sobre cada línea tenéis que colocar una sola letra. Os he dejado un ejemplo que también os traigo yo aquí para que lo veáis mejor. Os doy la primera palabra a la cual le faltan dos letras. Una iría sobre esta línea y otra iría sobre esta línea. Si sobre la primera colocamos una O y sobre la última colocamos una E, tendríamos la palabra noche. Y esto es lo que tenéis que hacer con el resto de palabras. Colocar una sola letra sobre cada línea para formar una palabra. La actividad número 3 y número 4 son de memoria. En la actividad número 3 tenéis que leer durante un minuto las 10 palabras que aparecen. Como siempre os digo, si podéis cronometrar ese minuto mucho mejor. Si no, tendríais que leer las palabras en torno a unas 6 veces. Cuando finalice ese minuto o cuando terminéis de leer las palabras 6 veces, cogéis otro papel y anotáis aquellas palabras que recordéis. Evidentemente, no sirve mirar la lista de palabras cuando estéis escribiendo aquellas que recordéis. La actividad número 4, también de memoria, como os decía, solo tenéis que responder a las preguntas que os planteo. Y por último, la actividad número 5 es de cálculo. En ella encontraréis una serie de números que tenéis que ordenar de mayor a menor, es decir, del más grande al más pequeño. Y con estas actividades completaríamos una propuesta de memoria básica. Gracias y hasta la próxima.